Hola amigos, les saluda Cristian Belloni. Feliz de participar en el segundo concurso virtual de la semana, partidos de horas de la semana y de la semana. Categoría de facilidad de la provincia de la Comisión. Chacat y de la Comisión. Pueden hacer un like y comparten los videos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.